El Señor Preparate hermano Preparate hermano Para ir con el Señor Ya muy pronto viene el día Ya muy pronto viene el día Las trompetas sonarán Preparate hermano Preparate tu alma Para ir con el Señor Ya muy pronto viene el día Ya muy pronto viene el día Las trompetas sonarán Preparate hermano Lletarán de tu alma para ir con él, Señor Ya muy pronto viene el día, ya muy pronto viene el día Lletarán de tu alma para ir con él, Señor Ya muy pronto viene el día, ya muy pronto llega el día Lletarán de tu alma para ir con él, Señor Lletarán de tu alma para ir con él, Señor Gloria a su nombre Lletarán de tu alma para ir con él, Señor